Entonces sería aquí. Gracias. 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 Entonces, la primera parte del contenido que tendríamos que revisar se conoce como introducción a las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar revisando en esta primera parte? Dentro de lo que veremos, recordemos que todos los fenómenos de la naturaleza, todos los fenómenos de la naturaleza, ya sean fenómenos físicos, químicos o sociales, se pueden expresar los fenómenos físicos, que pueden escribir por medio de modelos matemáticos. De los modelos matemáticos. Entonces, resulta que estos modelos matemáticos son una aproximación de una predicción. Estos modelos matemáticos ayudan a predecir. Una de las formas más convenientes de expresar un modelo matemáticos es por medio de las ecuaciones diferenciales. ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales nos permiten establecer una relación entre diferentes variables. y a partir de esas variables, poder describir los fenómenos que estamos queriendo explicar. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje o los temas que vamos a revisar fundamentalmente aquí? En esta primera parte, en la universidad 1, deberíamos definir una ecuación diferencial y todos sus elementos constitutivos. También debemos aprender a diferenciar los diferentes tipos de ecuaciones junto con su notación. Adicional a eso, vamos a tener que identificar. Una de las cosas que tenemos que hacer es identificar. El orden de una ecuación diferencial. Cuando hablamos de orden, ¿qué significa orden en una ecuación diferencial? Vamos también a poder determinar la solución o qué es la solución de una ecuación diferencial. Para hablar de ecuación diferencial, lo podemos tener como ED. Y finalmente vamos a identificar condiciones de frontera. Las condiciones de frontera también son conocidas como condiciones de guardia. O condiciones iniciales, cuando estamos hablando de que la variable es el tiempo. Entonces, para poder establecer cada uno de estos temas que he mencionado, deberíamos nosotros comenzar por lo que se conoce como los conceptos básicos. Vamos a poner aquí conceptos básicos. A lo largo de este video, de esta sesión, revisaremos los conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales, de tal forma que podamos aplicarlos en la solución de problemas de ingeniería. Se abordarán conceptos como ecuación diferencial, también nomenclatura y notación, además de condiciones de frontera. El primer concepto básico que debemos revisar es ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Ecuación diferencial. Veamos. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivados. Es decir, hay una función desconocida y también tienen que estar sus derivados. La función desconocida puede ser, por ejemplo, Y puede ser una función desconocida X puede ser una función desconocida T mayúscula La función desconocida puede tener cualquiera de estos símbolos y obviamente también se conoce como la variable dependiente Variable dependiente Es decir, que depende de alguna otra variable Dicha función, esta función de la cual estamos hablando puede ser expresada o puede variar de acuerdo con las variables independientes Las variables dependientes En este caso, por ejemplo, las variables independientes Las variables independientes Podrían ser, por ejemplo, T minúsculas Podría ser también X O podría ser S Todo va a depender de cómo esté definida la variable Recordemos Recordemos Una ecuación diferencial es una función desconocida Una ecuación que toma parte de una función desconocida y sus derivados Esa función desconocida puede ser una variable Y X o T Que son las variables dependientes O Estas variables dependientes dependen de estas variables independientes que serían T, X o S Vamos a poner aquí algunos ejemplos Ejemplos de ecuación diferencial Ejemplos, si nosotros estamos hablando de una ecuación diferencial de este tipo Yo digo La derivada de Y Respecto a T Igual A 5T-3 O a 6T 4 Entonces Esta es una ecuación diferencial donde la función desconocida es Y Este caso La función desconocida es Y O lo que es lo mismo Y Vendría a ser la variable dependiente Para este ejemplo La función La variable independiente La variable Independiente Es T Es T Recordemos que esta función desconocida Que en este caso es Y También puede ser O denominarse como Variable dependiente A partir de eso A partir de eso Nosotros podríamos ir definiendo Cada uno de Los elementos Que forman La ecuación diferencial Continuamos Continuamos Entonces Variable dependiente Variable independiente En el ejemplo En el ejemplo que he mostrado Y Es la variable desconocida Lo que implica que es la variable dependiente Las ecuaciones diferenciales Sirven para describir Varios fenómenos En la naturaleza Entre las diversas Aplicaciones Se tiende en análisis De reacciones químicas Por ejemplo Serviría para Describir reacciones químicas Serviría también Por ejemplo Para El análisis De las Instancias Radioactivas Radioactivas La población De especies Radioactivas También en física Tiene algunas aplicaciones Como por ejemplo El comportamiento De fluidos O la deformación De materiales Una de las herramientas Fundamentales Para poder hacer estudios A nivel Computacional Son los modelos Computacionales Y esos modelos Computacionales Requieren Obligatoriamente Los modelos Computacionales Requieren de Utilizar ecuaciones Diferenciales Ok Veamos Entonces Ya hemos definido Aquí lo que es Una ecuación Diferencial Hemos visto Cómo Cuáles son las Características Fundamentales Y ahora vamos a hablar Un poco De los tipos De ecuaciones Diferenciales Aquí Tipos De ecuaciones Diferenciales Diferenciales Entonces Una ecuación Diferencial Se conoce Como ecuación Diferencial Ordinaria Aquí hay dos tipos De ecuaciones La ecuación Diferencial Ordinaria Que se puede escribir Por lo general De esta forma Edo Y también Se conoce La ecuación Diferencial Parcial Que se conoce Como Edo ¿Cuándo es Una ecuación Diferencial Ordinaria Y cuándo es Una ecuación Diferencial Parcial Es una ecuación Diferencial Ordinaria Si La Función Desconocida La función Desconocida Que estamos Queriendo calcular Vamos a Asumir Que esa Función Es Y Depende De una Sola Variable Por ejemplo Depende Únicamente De X Y ¿Cuándo es Una ecuación Diferencial Parcial? Cuando la Función Desconocida Que quiero Calcular Depende De Más De dos Variables De X Y De T Entonces Cuando la Variable Desconocida O la Función Desconocida Depende De una Sola Variable Esa es Una ecuación Diferencial Ordinaria Cuando la Variable La Función Desconocida Le voy a Poner Para Claramente Cuando la Función Desconocida Depende De una Sola Variable Es una Ecuación Diferencial Ordinaria Cuando la Función Desconocida Depende De Al menos Dos Variables O Tres Cuatro Diez Variables O N Variables Es una Ecuación Diferencial Parcial ¿Cómo Se puede Establecer O Diferenciar Una Ecuación Diferencial Ordinaria Y una Ecuación Diferencial Parcial Veamos Pongamos Ejemplos Aquí Para que Quede Esto Claro Ejemplos ¿Cómo Sigue Si nosotros Escribimos Esta Ecuación La Derivada De X Respecto A T Es Igual A 5 T Menos 3 Esto Podríamos Nosotros Llamarla Una Ecuación Diferencial Ordinaria Esta Es una L ¿Por Que Porque X La Variable O Función Desconocida Depende Únicamente De T Depende De Una Sola Variable Pero ¿Qué Pasa Por Ejemplo En La Siguiente Ecuación Escribo A Continuación La Derivada Con Respecto De Derivada De Y Respecto A X Menos Dos Veces La Derivada De Y Con Respecto A T Esto Es Igual A Cero En Este Caso Si se Dan Cuenta Que La Variable La Función Desconocida Es Y Pero Y Depende Va a depender De X Y De T Por lo Tanto Esto es lo Que se Conoce Como Ecuación Diferencial Parcial La Primera Esta Primera Ecuación Que está Al lado Izquierdo Es una Ecuación Ordinaria Diferencial Ordinaria Ya Que La Función Desconocida X Solo Depende De T La Ecuación Que Tengo Aquí A La Derecha Es una Ecuación Diferencial Parcial Dado Que La Función Desconocida Y Depende De Dos Variables X Y T Entonces Con Eso Nosotros Podríamos Ir Diferenciando Lo Que Es Una Ecuación Diferencial Ordinaria Y Una Ecuación Diferencial Parcial Es Muy Importante Que Ustedes Entiendan Un Poco O Recuerden Un Poco La Nomenclatura Cuando Ustedes Tienen La Letra O La Expresión De Esta Forma De Con Respecto A Cualquier Variable Aquí Abajo Por 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 Poner X Tienen La Expresión De Esta Forma Esto Lo Que Les Está Diciendo Es Que Es Una Ecuación Diferencial Ordinaria Y Si Ustedes Tienen La Expresión De La Siguiente Forma La D Básicamente Que gobierna Aquí Es la D Si Si la Tienen Espresada De Esta Forma Esta Es Una Ecuación Diferencial Parcial Una Clave Para Poder Identificar Si Es Ordinaria Por Ecuación Diferencial Parcial Es La Forma De La D Si La D Es Normal O Está En Línea Recta Hacia Arriba Es Una Ecuación Diferencial Ordinaria Y si La D Es Una Curva Se Conoce Como Una Ecuación Diferencial Parcial Es 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 Parcial La Función Desconocida Depende De Más De Dos Variables Y Y Cuando Es Ordinaria La Función Desconocida Depende De Una Sola Variante Es Importante También A partir De Esto Que Nosotros Identifiquemos Lo Que Se Conoce Como El Orden De Una Ecuación Diferencial Vamos A Ponerlo Aquí Orden De Una Ecuación Diferencial De Una Ecuación Diferencial Que Es El Orden De Una Ecuación Diferencial O Como Se Determina El Orden De Una Ecuación Diferencial Ordinaria O Parcial Cualquiera De Las Dos Puede Ser Clasificada En Función De Su Orden Tu Puedes Además Tu Ecuación Diferencial Parcial Tu La Vas A Poder Determinar En Función De Su Orden Cuál Es El Orden De Una Ecuación Diferencial Ordinaria O Parcial El Orden De Una Ecuación Diferencial Estaba Por El Orden De Mayor Grado De Las Derivadas Presentes En Ecuación Aquí El Orden Estaba Por El Mayor Grado De Las Derivadas Presentes En Ecuación Entonces Por Ejemplo Si nosotros Hablamos De Lo Siguiente Ejemplo Para Poder Identificar El Orden De Una Ecuación Esta ecuación Que Tenemos Aquí Que Voy A Escribir La Derivada De Y Respecto T Es Igual A 5 T Cuadrado Y Otro Ejemplo Podría Ser La Derivada La Segunda Derivada De Y Respecto A X Al Quadrado Es Igual A La Derivada De Y Respecto A T Menos 3 Entonces Si decimos Que el Orden De Una Ecuación Diferencial Está Dada Por El Mayor Grado De Las Derivadas Presentes En La Ecuación Sería Claramente Identificado Que Aquí En Este Caso Esta Es La Derivada Y Acá En Este Caso Tengo Esta Derivada Y Tengo Esta Derivada Lo Que Tengo Que Hacer Identificar El Mayor Grado De Las Derivadas En Este Caso El Mayor Grado De La Derivada Es 1 Porque Es La Primera Derivada Como En Esta Ecuación De La Izquierda Es Una Ecuación Diferencial Que Tiene La Derivada De Grado 1 Esta Es Una ecuación Diferencial Ordinaria De 1 Es La Derivada Únicamente Tal Como La Primera Derivada Por eso Es El Primero Si Nosotros Analizamos Ahora La Ecuación De La Derecha Esta Es Una Ecuación Diferencial Parcial Porque Estamos Hablando De La D Cursiva O La D Curva Es Una Ecuación Diferencial Parcial Pero Además De Que Es Una Ecuación Diferencial Parcial Observamos Que Esta Es La Derivada En Segundo Grado En Primer Grado Sería Una Ecuación Derivada Parcial Ecuación Diferencial Parcial De Segundo Orden De Segundo Orden Porque Está Determinado Por Este Exponente Que Tenemos En La Segunda Derivada Entonces Recuerden Que El Orden De Una Ecuación Diferencial Está Por El Mayor Grado De Las Derivadas Presentes En La Ecuación En Este Caso El Mayor Grado Es Uno En Este Caso El Mayor Grado Es Dos Es Importante Identificar Cada Uno De Estos Fenómenos Cuando Uno Está Tratando De Conocer La Nomenclatura De Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Y Ecuaciones Diferenciales Parciales La Nomenclatura O La Anotación De Una Ecuación Diferencial Siempre Va A Ser Importante Vamos ahora Hablar Un Poco De La Notación De Una Ecuación Diferencial Notación De Una Ecuación Diferencial ¿Cómo Nosotros Vamos A Expresar Una Ecuación Diferencial Existen Diferentes Formas Para Expresar Una Ecuación Diferencial Esto Nos va A Permitir Establecer Una Anotación Común Para Poder Nosotros Estar Hablando De Cosmos Diferencial Por ejemplo Si Nosotros Hablamos De Y Prima Y Prima Y Tres Prima O Y Cuatro O Y a la n nosotros estamos utilizando lo que frecuentemente se utiliza para representar esta es la primera esta es la segunda derivada esta es la tercera derivada esta es la cuarta derivada y esta es la enésima derivada entonces va a ser importante que ustedes puedan identificar eso cuando estén haciendo el análisis de ecuaciones diferenciales esta es la enésima derivada con respecto a la variable independiente que se esté considerando no la hemos expresado aquí pero la variable independiente puede ser t o puede ser x dependiendo de lo que forme parte del problema eso vamos a tener que tener muy en cuenta cuando estemos considerando la notación de una ecuación diferencial entonces si nosotros por ejemplo ponemos y2' vamos a suponer que la variable independiente dependiente es x para este primer ejemplo vamos a suponer que la variable independiente es x entonces ¿quién sería y2' y2' sería la segunda derivada de y respecto a x entonces la variable independiente es x y2' sería igual a la segunda derivada de y con respecto a y cuadrado si por ejemplo me dicen que la variable variable independiente es t es t t es t entonces para por ejemplo y' si y' entonces eso implicaría que sería la primera derivada de y respecto a la variable independiente que en este caso es t entonces esta nomenclatura de utilizar estas superíndices nos ayuda a determinar el orden de la derivada obviamente tendríamos que identificar quién es la variable independiente para poderla expresar correctamente existe en cálculo diferencial otra nomenclatura muy importante por ejemplo cuando nosotros estamos hablando de ya no utilizar de esas exponentes que remarcaba aquí sino que utilizamos el punto utilizan el punto en la parte superior por ejemplo y' punto por lo general esto representa la derivada de y respecto a t es decir cómo cambia la variable y respecto a t si por ejemplo tienes y' dos puntos sería la segunda derivada de y respecto a t y si por ejemplo tienes y' tres puntos sería la tercera derivada de y respecto a t asimismo podríamos hacer un análisis por ejemplo de la variable s ese punto que representaría ese punto ese punto vendría a representar la primera derivada de s respecto a t ¿qué representaría de s dos puntos? ese punto tendría a representar la segunda derivada de s respecto a t siempre cuando tengan puntos en la parte superior eso ya representa derivada con respecto al tiempo con eso simplificamos un poco el hablar de quién es la variable independiente cuando ya tienes puntos ya sabes que la variable independiente obligatoriamente va a ser el tiempo la tercera derivada de s respecto a t y así sucesivamente ¿qué hemos estado revisando por el momento? entonces hemos revisado la notación de una ecuación diferencial hemos revisado el orden de una ecuación diferencial hemos visto también un poco los tipos de ecuaciones diferenciales y hemos revisado qué es una ecuación diferencial junto con sus variables dependientes e independientes para poder continuar con esto nosotros deberíamos ahora considerar lo que se conoce como solución de una ecuación diferencial vamos a ponerlo al punto solución de una ecuación diferente o soluciones de una ecuación diferencial solución de una ecuación diferencial una solución de una ecuación diferencial en la función desconocida y y la variable independiente x en un intervalo de valores es la función y de x que satisface la ecuación para todos los valores de x en la idea y quiere decir eso veamos una solución de una ecuación diferencial en la función desconocida y y la variable independiente x la variable independiente x recuerden recuerden que esta tendría ser la variable independiente donde x está definido en un intervalo desde a coma b la solución no es nada más que una función es y de x que satisface la ecuación diferencial para todos los valores de x para todos los x que estén en el intervalo a b entonces bueno a veces esta definición se torna un poco complicada de entender pero cuando nosotros hagamos un ejemplo ustedes lo van a tener mucho más claro veamos por ejemplo aquí vamos a poner ejemplo la pregunta sería determine si y igual menos 2x más 4 es una solución de la ecuación diferencial diferencial y prima menos 2y igual c entonces como determinamos si la función y que nos han dado ahí es una solución de la ecuación diferencial vamos a hacer lo siguiente para conocer si esa función es decir esta función que tengo aquí voy a resaltar para conocer si esta función que tengo aquí es una solución es una solución de la ecuación diferencial al reemplazarla aquí debería cumplirse ¿estamos de acuerdo? primero hagamos lo siguiente vamos a ver la solución sería aquí y prima es lo mismo que yo escriba de y a de x obviamente estoy hablando de que y depende únicamente de x menos 2y esto es igual a 0 lo único que hice fue reescribir esta ecuación que tengo aquí y ponerla de esta forma entonces para saber si es o no es debería yo reemplazar de y a de x primero debo calcular quien es de y a de x la derivada de y respecto a x sería igual a la derivada de y quien es y es menos 2x más 4 con respecto a x esto ustedes ya lo revisaron en cálculo diferencial ustedes saben que reescribo de y de x sería la derivada de menos 2x de x y aquí rompo el paréntesis sería más la derivada de 4 de x entonces recordemos las reglas de la derivación la derivada de una constante respecto a x la derivada de una constante respecto a x esto es un 3 0 y que haría acá entonces la derivada de y respecto a x sería cuando tienes cuando tienes la derivada de una constante por la variable la constante puede salir de la derivada y te queda menos 2 sale de la derivada y te queda de x respecto a x entonces con esto nosotros observamos que la derivada de la variable respecto a la variable esto siempre es 1 1 que multiplica menos 2 te va a dar menos 2 la derivada de y respecto a x como está planteado sería igual a menos 2 esto nos va a servir para reemplazarlo ¿dónde? en esta región que viene entonces vamos reemplazando ¿cuánto es de y de x? de y de x ya lo hemos calculado y es menos 2 menos 2 que multiplica a y y es esta función que está acá y sería menos 2x más 4 esto es igual a c esto para que sea solución debería ser igual a cero estamos trabajando únicamente para poder demostrar deberíamos trabajar solamente con el lado derecho destruyendo paréntesis aquí quedaría menos 2 menos por menos da más 2 por 2 4x destruyo paréntesis menos por más da menos 2 por 4 da 8 sigo la operación aquí te quedaría menos 2 o menos 8 eso es menos 10 te quedaría 4x menos 10 esto es lo que queda del lado izquierdo de la ecuación esto es lo que queda resultado del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho me dice que es esto entonces 4x menos 10 es igual a cero no es igual o no es igual entonces y igual menos 2x más 4 no es una solución de la ecuación no es una solución de la ecuación de la ecuación diferencial no es una solución de la ecuación diferencial en este caso sería una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de grado 1 con eso ustedes pueden establecer si una 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 solución o una ecuación es o no es solución de una ecuación diferencial vamos a plantear otro ejemplo para que quede un poco claro lo sí determine si Si Y igual A X menos 4 Es una solución De la ecuación diferencial Y dos prima Más Y prima Igual a 1 Y ¡Gracias! Buenas noches Ingeniero, de pronto Si está hablando, está muteado Gracias Vamos a recibir Este era igual a 1 Y era igual A X menos 4 Entonces Determine si Y igual a X menos 4 Es una solución De la ecuación diferencial Que tenemos aquí Lo primero que debemos hacer Es evaluar Lo siguiente Entonces Debemos evaluar Si esto aquí Es una ecuación Es una solución De esta ecuación diferencial Lo primero que tenemos que hacer es La derivada de Y En este caso Segunda derivada de Y Con respecto a X Porque X es la variable independiente Esto Debemos calcularla Entonces Esto sería Esto sería La derivada Con respecto a X De la primera derivada Se escribe la siguiente foto La derivada Con respecto a X De la primera derivada de Y Lo que deberíamos evaluar Entonces Esto es Y2' Y2' Es la segunda derivada de Y Con respecto a X Esta es igual a la derivada Con respecto a X De la primera derivada Entonces Primero hallamos ¿Quién es esto? ¿Quién es lo que va aquí? Para irlo reemplazando Estamos viendo Cómo quedaría Esto Si Y Es igual a X Menos 4 De Y De X Sería La derivada De Y A X ¿Y quién es? X Menos 4 Esto Nosotros sabemos Que lo podemos Describir Como la derivada De X Respecto a X Menos La derivada De 4 Respecto a X Y todos Ya sabemos Que la derivada De una constante En el caso 4 La derivada De 4 Porque X Es 0 Y la derivada De la variable Con respecto a la variable Entonces 1 Entonces De Y de X Esto debería ser Básicamente De Y de X Es lo que tenemos aquí Es igual a 1 Y eso es lo que Lo reemplazamos Acá arriba Y2' Es igual A la derivada Con respecto a X De De Y a De X Pero De Y a De X Es 1 Y acuerdo a esto Nosotros tenemos De Y a De X Es 1 Reemplazo al 1 ahí Y la derivada De una constante Esto es 0 Derivada de 1 Con respecto a X Es 0 Entonces Cuando reemplazamos Esto De Y2' Ya sabemos Que es 0 Reemplazamos acá Quería 0 Más De Y' De Y' Ya sabemos Que Le hemos calculado Aquí 1 Y' Ahí Vamos a poner 1 Desde el lado izquierdo De la ecuación O sea que es 1 Lo cual coincide Con el lado derecho De la ecuación Que también es 1 Y por lo tanto La función Y igual X 4 Si es una solución De la ecuación Diferencial Y2' Y2' Y el primo Igual Entonces Con esto Nosotros podríamos Ir Analizando Lo que es una solución De una ecuación Diferencial Y nos permitiría Determinar Si Una ecuación O una función Es solución De dicha ecuación Diferencial Vamos a poner De manera General Algunos ejemplos Entonces En resumen ¿Qué es lo que Hemos revisado El día de hoy? Hemos revisado Determinar Si una función Es solución De una ecuación Diferencial Lo que debemos hacer Lo que debemos hacer Es Secar Las derivadas Plantear Las derivadas En función De lo que Está Inicialmente Planteada A partir De la ecuación Que nos permiten Dar como solución Analizamos Analizamos el lado izquierdo De la ecuación Obtenemos el resultado De la ecuación Si eso se cumple O si eso se determina Podríamos saber Si la ecuación Es diferencial Es la solución Si no se cumple En este caso Si se cumplía Por lo tanto Si es una solución Lo que obtuvimos Del lado izquierdo Igual lo que tuvimos Del lado derecho En el ejemplo Anterior Hicimos el mismo Procedimiento Y encontramos Que no se cumplía Porque teníamos Del lado izquierdo 4x menos 10 Y del lado derecho Teníamos 0 Entonces Como no son iguales No es una solución De la ecuación Diferencial Asimismo Debemos considerar Que existen Nomenclaturas Importantes Al momento De establecer Una notación Entonces Recordemos Que si tenemos Y elevado a la prima Es primera derivada Y elevado a la prima Es segunda derivada Y elevado a la prima Es tercera derivada Y a la cuarta Cuarta derivada Y a la n Es la enésima derivada Entonces Esa derivada Puede estar en función De cualquier variable En este caso Dijimos que la variable Independiente Era x Por lo tanto Pusimos que y de dos prima Era la segunda derivada Y respecto a x De cuadernos Asimismo Habíamos hablado De que puede ser Con respecto a t En este caso Sería de esa manera Cuando hablan De la derivada Respecto al tiempo Siempre se puede utilizar Un punto En la parte superior De la variable O dos puntos Para hablar De la segunda derivada Y tres puntos De la tercera derivada Pero en este caso Siempre sería respecto Al tiempo Adicionalmente a eso Deben ustedes Identificar Que es una El orden De una ecuación diferencial El orden Estaba por el mayor El grado De las derivadas Presentas en la ecuación En este caso Estaremos hablando De una Edo De primer orden Por lo ven ahí Que la derivada Que está en el grado 1 Que sería una EDP De segundo orden Y que era una Edo O una EDP Dependía de si La función Desconocida Dependía de una sola variable Era una ecuación diferencial Ordinaria Si dependía de más De una variable Era una ecuación diferencial Parcial Y en este caso Estaría por estas Expresiones Que ustedes vean Cuando es ecuación Diferencial parcial Se tiene una D Cursiva Como ustedes observan En este caso Y Finalmente Para que Nos sirven Las ecuaciones diferenciales Para poder Establecer Modelos computacionales A través Del planteamiento De la relación Entre diferentes variables Tal como ustedes Lo observan Eso es Lo que podríamos Por el momento Revisar Que es un poco De la relación Es Que es un poco De la relación Que es un poco De la relación Que es un poco